Muy bien, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Dejamos un poco de lado la información que tiene que ver con estas emergencias que se viven en diferentes partes de nuestro país por las intensas lluvias porque ya estamos próximos al inicio del año escolar. Y la policía se prepara para brindar toda la seguridad del caso. Miguel Infantes, coméntanos dónde te encuentras exactamente. Gracias compañeros. Venta de drogas, trata de personas, maltrato infantil, abuso sexual. Todos estos son algunos delitos que ocurren justamente en contra de los escolares. Estamos viendo la recreación de una venta de drogas aquí en los exteriores del colegio Mariano Melgar. La delincuencia intentó abordar estos escolares que estaban saliendo de clases y estaban pretendiendo vender drogas. Vamos a conversar con el general jefe de la región Lima, Mario Arata, para que nos brinde detalles por qué se está trabajando en el Plan de Protección y Seguridad Escolar 2019. General, buenos días, bienvenido a TV Perú. Importante el trabajo, sobre todo, muchas veces, del Grupo Terna para tratar de reducir en contra de estos delincuentes. Sí, efectivamente. La Policía Nacional ha elaborado el Plan de Operaciones Escolar Seguro 2019 donde contempla una serie de aspectos importantes que la Policía Nacional va a poner al servicio de la población escolar con la finalidad de que este año sea garantizado para que puedan estudiar tranquilamente tanto los alumnos como los profesores tengan un clima de tranquilidad que se puedan desarrollar tranquilamente durante el presente año. Ahora, esto va a empezar a operar ya, porque algunos empiezan las clases escolares, sobre todo los particulares, el próximo lunes, el 4 de marzo, y las entidades estatales el 11 de marzo, ¿verdad? Sí, el día 4 de marzo empieza la mayoría de colegios privados y el día 11 ya con los colegios nacionales. El grueso ya de todos los colegios se inician, de tal manera que ya la Policía Nacional ha estructurado todo un plan de operaciones que nos permita coberturar los servicios, tanto la entrada y salida de los colegios como las zonas de adyaciente e influencia que eliminar los peligros que puedan correr nuestros escolares. Ahorita lo que estamos observando es muchas veces los vehículos, estos buses de transporte público no quieren recoger escolares, se produce un accidente también de tránsito a esta hora en contra de un escolar. Todos estos hechos ocurren a nivel nacional, general, son accidentes, hechos que ocurren y que muchas veces los escolares están expuestos al peligro. Sí, efectivamente, es una invocación que vamos a hacer también a los conductores del vehículo de transporte público que recojan a los escolares. A veces no lo hacen porque pagan medio pasaje y situaciones que ellos no, económicamente no les representa un ingreso a ellos, pero sin embargo hay que tener presente que la seguridad de los niños es seguridad y responsabilidad de todos nosotros, todos los peruanos, sin excepción tenemos la obligación de proteger a nuestros escolares. Estamos también con el general de la dirección de tránsito, el general Jorge Lán, y cuando ocurre este tipo de accidentes, general, ¿cuál es el protocolo? Porque son menores de edad muchas veces. Así es, en primer lugar hemos observado que hay vehículos de transporte público que no quieren recoger a los escolares porque el pasaje es menor, eso tiene una infracción que tiene siendo fiscalizado, y ahora cuando ocurren este tipo de accidentes, de inmediato pues lo primero que se hace es prestarles el auxilio, vienen las unidades de emergencia, los vehículos son intervenidos, se verifica el estado en el cual se encuentra el conductor y se le traslada a la comisaría para denunciarlos penalmente. ¿Y la sanción y la intervención del vehículo inmediatamente a la comisaría? Así es, una vez intervenido el vehículo por el accidente de tránsito, es conducido a la comisaría para que se realicen las investigaciones y si ya las lesiones son graves o leves, son denunciados a la autoridad competente. General, ¿se va a dar prioridad en los alrededores de los colegios sobre todo? No solamente alrededor de los colegios, sino en las principales vías de la capital y en el Callao, y a nivel nacional, porque esta es una campaña que se lanza a nivel nacional. Va a estar la policía en forma integral, brindando la seguridad en todos los colegios, en las principales vías, dándole fluidez, seguridad a los niños que van a acudir a los colegios. Ahora, estamos también con el general Javier Gallardo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y para que nos explique más o menos cuánto personal se despliega, agentes policiales, sobre todo para el cuidado de los escolares, y no solamente de los escolares, sino de los profesores, de los padres de familia que acuden a estos centros educativos. Claro, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se interrelaciona con este plan escolar 2019 por intermedio de la grupo de los directores de los colegios, los centros educativos, las instituciones educativas, los profesores, los alumnos propiamente, y la policía en forma integral, integrada, organizada, para conformar, por ejemplo, las BAPES, las brigadas de protección escolar, en la que colaboran activamente con la Policía Nacional para la seguridad de los alumnos, tanto al ingreso, durante su permanencia en los centros educativos y durante su salida, con la finalidad de prevenir todo tipo de riesgo latente en estas circunstancias, como por ejemplo, el tema de comercialización de drogas, en el interior mismo, el bullying. En el interior mismo también un tema fundamental, muchísimas gracias, General, el bullying, ¿no? Otro de los factores. 10.000 policías de diferentes unidades operativas se van a, justamente, a trasladar a los alrededores y las principales avenidas de nuestra capital y a nivel nacional para poder resguardar la seguridad de los escolares. Estamos ahorita en el Colegio Mariano Melgar, una institución educativa estatal que inicia clases el 11 de marzo. Este es el panorama, la información a esta hora de la mañana. Adelante, compañeros, con ustedes en Estudios. Sí, Miguel, bueno, hemos podido apreciar varias circunstancias, varias situaciones de peligro y riesgos a los que están expuestos los estudiantes, los padres también, porque es una preocupación constante, los docentes que deben estar al tanto y, bueno, la policía, que ojalá se dé abasto para cubrir, ¿no?, la mayor parte de instituciones educativas. Y una, digamos, una recomendación, en realidad es un pedido a aquellos que conducen por las inmediaciones de los colegios, tienen que tener paciencia porque hay vehículos, hay personas cruzando y entonces no se peguen al claxon que empiezan a fastidiar. Todos tienen prisa en llegar a sus destinos, pero no es la manera, que eso es otra manera también de expresar respeto hacia los escolares. Exacto, se nos genera un estrés colectivo.